Las botas de varios verde olivo aplastaron las calles de San Pedro Perulapán. Los camuflados llevaron a sus mejores hombres para mostrarle a la población las herramientas que se usaron para combatir durante el tiempo de la guerra. El destacamento militar número 5 de Coquetepeque tiene a su disposición fusiles M16 o también conocidos como fusil de asalto. La quinta brigada de infantería aún conserva sus poderosas ametralladoras M60. Esta potente arma es capaz de escupir 550 balas por minuto. Los soldados las lucieron con orgullo y también mostraron su munición especial. El cual se utiliza para apoyar al soldado cuando está en debido combate. Para bombardear a los enemigos, la Fuerza Armada utilizó los morteros 90 sin retroceso y con una mira telescópica hasta de 600 metros de distancia. Y contamos también con armas de apoyo como lo es la M60, la ametralladora .50, el mortero 60 milímetros, entre otras. El comando de transmisiones lució sobre su espalda los teléfonos que utilizaron para comunicarse con otros países, conocidos como de campaña. Los camuflados están adiestrados para cargar durante varios días sus mochilas con un peso aproximadamente de 60 libras. Bajo un cielo azul soleado, la brisa acarició las banderitas de nuestro terruño para abrirle paso al Comando de Fuerzas Especiales. Ellos son los encargados de reaccionar ante una amenaza terrorista. También conformada por el Comando Hacha. Estos monstruos pintados de cuatro ruedas forman parte del Regimiento de Caballería. Pesan una tonelada y algunos cuentan con radares de comunicaciones y otros con poderosos cañones. Quienes los vieron de paso quedaron asombrados al ver cómo la Fuerza Armada está preparada. Flor Guerrero, Código 21.